¡Hola a todos! En un descacharrante nuevo vídeo de TheGamingMattlegrounds. Aquí Mishar, Zeru y Joaquin21. Y hoy volvemos a ser unos solteritos espaciales en una estación espacial, nave espacial, jugando a Out of Space. Sí, este juego en el que hacemos de solteros espaciales, y bueno, como pasa más o menos en la huida general, el alquiler en el centro está caro de narices y nos tenemos que ir a una nave pequeñica de las afueras. ¿Y qué tienen las naves de las afueras para que estén tan baratas? ¡Plagas! ¡Cucas! ¡Plagas! ¡Plagas! ¡Plagas, plagas galácticas! No confundir con el juego de Amstrad. En serio, buscándolo. ¡Oh, Dios mío! TGB enseña a la vez que entretiene. Ya se me he equivocado de canal entonces. Sí, te has equivocado. Necesito un colibrí. Bueno, pues, si no habéis jugado a Out of Space, es muy sencillo. Los personajes se cansan y tienen hambre por hacer acciones, así que hay que ir conquistando, planificándose las habitaciones. Para ello, hay algunos objetos que te pueden ayudar, que se pueden comprar y hay otros que se encuentran. ¿Vale? Así que por aquí, tan 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 tan, tan 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 no, no, si no hace falta que. Si, no hace falta de limpies. ¿Por qué? Porque voy a sacó. Pero qué hace loco, que hace, loco, que hace luego. ¡Que de momento no hay álien! ¡Por favor, aprovecho! Abre, abre. No sé cómo lo he dicho, pero es escupido la bolsa de basura. Bueno, empezad a echarme aquí a basura Alguien huele Yo huelo mucho Alguien apesta un poco, sí Quita Apesta así Aquí ya hay Mata eso ¿Dónde está? Vale, dale, con la escoba Ya me han olio la estrategia Me han dicho, pues no Tú no A cocinar Ah, que no hay pilas No hay pilas Necesito una pila Dame un segundo Hola Hola, compra la pila Vale, pues tenemos aquí una bonita alfombra que poner aquí ¿Por qué? Porque sí La alfombra ¿Y esta alfombra que tenemos? ¿Dónde va? Donde tú quieras Ahí mismo Ahí mismo, sí Piras Bueno El asunto es que Joaquín está muy interesado en conseguirse cierto objeto O cierto logro, si no recuerdo mal Por cierto, los alien cocinados, si los recicláis, dan más dinero Esa facilidad tiene un proceso Conquistamos esta de aquí Vale Que está suelta Agarra Venga Vale, esperad Vale, ¿ves ese azul? Sí Pues no le dirás agua Vale Porque se vuelve más rápido Se despierte y se vuelve más rápido Así O con más mala leche Uy, pues yo me duermo Los alien Los alien Los alien Sí, voy, 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 voy La puerta, la puerta, la puerta Los alien La puerta Los alien Vale, aprovecha Entiende Vale, tenemos una zona Que podemos colocar Ahí porque ahora vendrá la luz Aquí tenemos una tele Déjala ahí Que ahí mismo va Estupendo Duermes y ves la tele Oye, yo me pongo la tele para dormir Hablando de dormir Tengo el turno de dormir Vale Pone la batería Voy a sacar la calabaza Pila, 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 pila Vale Vale Vale, voy a poner esas puertas La tele te daba descuentos, ¿verdad? Descuentos se los tiene Sí Eso es Eso es Lo próximo que hay que hacer es pillar una ducha O un lavabo O un lavabo Vamos a ver el lavabo ¿Cuánto cuesta el lavabo? ¡Cuidado, pupas! Ya, 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 ya Todo controlado Soy idiota Podría haberlo cocinado También Más Tienes ahí comida A ver Vale Yo digo que Lo que decidís Yo digo que está de aquí abajo Vale Pillo, pudo Uf Suena problemática ¿Habéis visto ese cubo flotante de ahí? ¿Qué cubo flotante? Aquí, en esta de aquí al lado Está en la habitación Eso es A la derecha El cubo que está Plum, 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 plum Vale No lo veo Todo limpio Vale Abro la puerta Abro la puerta Saca tripas Dale, gana ¡Ataque! Aulla 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 No había dos aliens Había dos aliens Sí Pero la puerta y abajo Ah, vale Que estaba intentando Convertirse Vale Voy a mirar una cosa Vale La ducha son 20 Y el frigorífico son 25 Uy Pille, oye Alguien pille la escoba Eh, fotos familiares Puede ser Eh, fotos familiares Vamos a ver si hay fotos familiares El asunto es que hay que poner Sí En esta de abajo Venga, fotos familiares Hay que poner una alfombra aquí también La alfombra ralentiza a los bichos Y las toberas están de aquí De aire Echan aire y roña Vale, ¿esto qué es? Las fotos familiares Vale ¿Dónde las Dónde cocinamos? Sí Vaya a echarle un agua A la calabaza Yo me voy a dormir Haces bien Vale Hay una puerta Que está pidiendo Un cubazo Esa no Esa no era Jala, vente 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 Comer Algo hemos hecho Abro aquí Y cogemos No, no Macro ondas ¿Abro aquí? Sí Abre ahí Vale Sacando bichos En ello estoy Aquí todos a comer Dale, dale Yo ya estoy a tope Así que los demás Abre aquí Venga Ahí cerrado Vale Y ahora Lo que sí voy a pillar Es la Nevera Sí Sí Porque todavía No tenemos problemas De agua Vale Esta nave Por cierto Es de tamaño Mediano Sí Sí A ver Las naves Eso es Las naves Al igual que los pisos Pueden tener distinto Si quieres Recíclalo De tamaño Recíclalo el pollo este Sí, recíclalo Son diez Vale Si puedes pegarle un escobazo Ahí abajo ¿Batería? Mismamente Eso Y bueno Y la cuestión es eso Que a mayor tamaño de la nave Más habitaciones tendrá Y más difícil se hace Gestionarlo todo Para que no te coma La mierda Vale Yo voy a por la batería Que está al caer Vale Y lo siguiente Yo diría Ya la siguiente Por motivos logísticos Coger un lavabo Sí Sí Hay que llenar La nevera de aliens O de comida 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 hecha Fabricada Yo voy a dormir Vale Yo voy a llenar el cubo Son de entras Y bueno Y al final Para reclamar Una habitación Tenéis que limpiarla Y poner una batería Importante Para que la habitación Tenga luz Y puedas enchufar Cosos Sí Ahí vamos Bien Por el momento Hay cuatro ensaladas ¿Cómo sabes lo que hay dentro? Porque te acercas Le das a la Y te pone Cuatro ensaladas ¿Quieres coger una? No Algo me dice Que hay que comer ¿No? Sí Pues hala Cógetela tú Que a ti te dará más Vale Y venga A la habitación A la habitación De comer Y ya está Ya estamos casi a tope Tenemos un ítem Que es foto familiar Que cuando uno come A tomar por culo Macho No ha pasado nada No ha pasado nada Seguimos Macho Sí Vale Vale Venga Espera Espera Y al igual que puede pasar con los pisos Aquí también tenemos visitas Inesperadas ¿La nevera aquí? Sí Lo voy a moverlo todo ahí Porque si no No lo veo Sí Yo sí lo veo No lo veo porque por aquí se puede ensuciar todo Y nos pueden invadir todo Y la comida se puede ir a una mierda Convertirse en cucas Invadirnos Pedir impuestos Subyugarnos ¿Qué me estás contando? ¿La presentación de las cucas? Yo qué sé Es tarde y me preocupa lo dicho Ya tuve más experiencia en un piso Y mañana es lunes Sí Esos tiempos en Alcorcón Con la maravillosa gestión del ayuntamiento Oh sí O sea que con el padre de Zorita no pasaba Hay que decirlo todo ¿Qué no? Los de Alcorcón sabrán de lo que estamos hablando Bueno Me voy a dormir Me voy a dormirlo A descansar Cobras Terreno nocturno Nada por aquí Nada por allá Vale Me toca dormir Vale ¿Qué vamos a atacar ahora? ¿Esta de aquí? Sí Que tiene cosas Mismamente Puf Vale Pues vamos a coger la calabaza La metemos al Macrondas Y mete lo que haya en la nevera Que ya llevaremos seis Deberíamos llevar seis Hay que llevar diez, ¿no? Veinte Veinte Pues nada A ver A ver O la guarda Vale Me da lo mismo Vale Vale He hecho algo Que empezamos a salir pústulas Voy a la otra puerta No, no, espera, espera Que tenemos que controlar las plagas primero Pues más vale que controle la de arriba Sí Esa, justo Sí Bien visto Sí, sí Madre mía Qué inquilinos tenemos por allí Sí Y esto nos pagan los cabrones Cuatro Cuatro de nueve Listo Vale Tres, dos, uno ¡Al ataque! Mierda Vale Es bella Es bella mierdecilla Echadme roñas Echadme todo Abro puerta No, no Dale, dale Pírate Pírate Teníamos que haber acercado el recolector Voy a acercarlo ¡Oh! Esa cuca que va a caer Esta hostia Porque los muebles se pueden mover Déjame el cubo Déjame el cubo un momento Déjamelo Tú, tú eres Estoy reciclando la más peligrosa de todas Vale Vale No, no Si las hay más peligrosas Ir reciclando que yo estoy ahora mismo La más peligrosa por ahora El incendio Vale Me voy durmiendo mientras Vale Eso está más o menos conquistado ¿Tú qué eres? La batidora Batidora que convertía en baterías, ¿no? Sí Tú echabas comida ahí Batidora Echabas gente o comida Batidora, ¿sabes así? Eh... Habría que pillar un lavabo Sí Vamos a ver, lavabo Pip, 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 pip ¿Dónde está el lavabo? No También no es en Nath Diversion No De la primera, en favoritos Ay Vale Ahí ¿Cómo lo hacen con las puertas? Eso mola ¿Y hacemos una de comer? Sí Venga Aquí estamos con los caninos Verónico más fuerte Un canino Es Joaquín Ahí ya está Sí La escoba Vale En la escoba Necesito la escoba Sí Al lado de la batidora ¿Cuántas llevamos? 10 10 Vale Espérate que va a ver 11 20 has dicho, ¿no? Sí La lavabo Pues por aquí ¿Dónde menos moleste? Pues que molesta Que siento Ahí Ahí Oh, oh ¿Qué pústula más grande Y ahí arriba? Bien vista ¿Vale? ¿Le da igual? No, mira Se ha desinflao Falsa alarma Eh, ¿puedes llenarlo aquí Al lado del...? Sí Bien visto Muy bien visto Un segundito Que voy a hacer una preventiva Hola Vale, 12 ensaladas Deberíais pensar en dormir un poco ¿Esta habitación la hemos vuelto a perder? Sí Impresionante Es que cuanto más jugadores hay Más deprisa va a esta mierda Mmm, qué bien Te voy a mirar dormir Nada creepy No es la primera vez que me pasa ¿Has visto que rápido has dormido? De nada Otra cosa es que haya descansado Eso es Vale Una de comer Sí, por favor Estabas allí Y tú también Bueno Nos hemos alimentado Como realmente hemos podido Quita esa pústula No sé, al final Todo sea por el logro Eso es Para poderte... Ay, 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 ay Espera, espera, espera Ahí hay un bicho con pinchu Sí Madre mía Es que hace no demasiado Lo actualizaron en el juego Y han metido nuevos tipos de alien Aparte del normal Y el volador Yo estoy listo para la guerra Yo no estoy listo Yo nunca lo estuve Mira, otro Otro con pincho Tres Con volador El de pinchu ¿Qué hace? Pinchar No tengo ni puta idea Es la primera vez que me lo encuentro Vamos allá Bien Reconquistado Vale Voy gestionando otra calabaza más No, no me... Dieciséis No, no me deja tirar ¿Cómo se llama esto? La basura para hacer... Te toca dormir Sí, voy a dormir Y a la vuelta Gestiono calabaza Vale Madre mía Vale, vale, vale Pues nada Empezamos a las diecisiete Vale Llena cubo Y en vez de... La desgracia de este juego Es que se te puede poner todo Muy cuesta arriba En muy poco tiempo Sí Aquí arriba vamos, ¿no? No, abajo Abajo, abajo, abajo Que hay caja De acuerdo Pues venga Mierda Dios Vale Venga Tirar algunas a la... A la... A la batidora Venga Vale, le doy Tirar otra a la... A la... A la circuladora O batidora Vale A ver, aquí No, no le tires agua A ese No, 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 no A ese tranquilo Joaquín Que no le pensaba tirar agua Y voy a ir cogiendo una de comida ¿Y qué le ibas a tirar? ¿Un vermú? Vale Un cubata A comer Vale, perfecto Me vale Voy, 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 voy Vale, necesitamos un cubazo En la sala de al lado Está aquí Abajo, 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 abajo Bueno, chicos, listos El aire acondicionado No, el aire acondicionado El aire acondicionado De aquí, de aquí, de aquí Vale Habéis dicho En la de la nevera No, no he dicho Sí Vale La de abajo Ok, bueno Eso ya está listo Vale Espérate, voy al reciclador Con esto Vale Dale un cubazo a la... A la puerta Y llena otra vez el cubo Y nos tiramos de cabeza Dale Vale ¿Alguien le puede dar...? No, no A la otra A la otra cuca A esa cuca necesito que le deis un cubazo Para ayer Vale, ya tiene un cubazo Esta tiene caparazón Esa tiene caparazón Te voy a convertir en pila Me duermo, me duermo Me duermo Me va a dormir Os dejo ahí la fregona No ¿Dónde está la fregona? En el centro Bueno, ahí ¿Quién ha pedido una ducha de soltero? Gracias Vale, hay un par de postulas por aquí Voy, 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 voy Y yo voy a dormir Que estoy... Que me caigo Yo estoy casi, casi Estantería Que esto mejora las máquinas Hay que echarle un cubazo a la... Planta A la calabaza, sí Ya voy, ya voy Madre mía Tú déjame a mí Voy y de paso me duermo Vale Pues nada, sigo yo al cubo Tú vete limpiando por ahí Vale Hay una pistola aquí Por si la quieres terminar de limpiar Joaquí No, no la limpies Deja que se convierta en bichu Y lo reciclamos Lo convertimos... Mira Esta es de aquí Lo convertimos en... En dinero En dinero En comida Ahí estamos Vale Vamos a ver Venga Esto es macroondas ¿Qué es? Estamos a nada Este es el logro A ver Yo me preparo aquí con esto Y según salgan 17 Eh Estadle un cubazo a la puerta Que tiene postulas A la de la derecha 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 No, no, no La idea es que salgan Y las reventamos Las cucas Como veáis Estamos preparados Para la guerra Joaquí está muy delante Ahí, ahí, ahí Ahí No te muevas Más Hostia Que el macroondas Te vas a ir en el movimiento Vale Que el macroondas Tiene un indicador Para ver Que no va la cocina Sí ¿A qué volve a enterar? Monos solteros Total Vale Ya tenemos 20 Eso es Me ha salido un logro Sí Yo también Full stocked Ala Todos hemos sacado el bicho Vale ¿Dónde está el cubo? Está aquí A la derecha del todo Pues 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 Ahí Y Según terminas Al aire acondicionado De siempre Vale Voy a pedir otro cubo Que solo son 40 ¿Vale? Que caros están los cubos ¿Eh? Sí A ver Piensa que el cubo Tiene que sobrevivir A la La calviación espacial Eh Cojo comida Madre mía Te han comido el coco Los del consejo del cubo ¿Eh? ¡Cubo! Al centro Al centro A comer A Wayne Venga Tú comes Y nosotros nos alimentamos Porque te miramos Por los dos Sí Ya iba yo por el cubo Pero vale Vale Hay un par de buchas Por aquí Me siento seguido Vale Ahora necesitaríamos Una batería Alguien tiene que dormir Y lo soy yo Sí 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 Y alguien necesita Echarle un cubazo A la A la planta A las puertas Y ahora Ahora tienen los cubos Un 40% de descuento Cacoin Cachis Y encima nos llegamos Toma ya Habréis arregado las plantas Soy lo peor Peor Lo peor Vale La pregunta es ¿Vamos a por la habitación O por el ejército De las tinieblas? Uff Yo diría la habitación Yo voy a dormir Yo voy a dormir primero Esto Joaquín Una cosita Dime Eh Ay no 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 Es que nos necesitamos Enfrentarnos al ejército De las tinieblas Para conquistar la última habitación Digo Si esa habitación está apartada Con poner batería En todas las habitaciones Se nos valdría Eso es Pero no Está en todo el medio No podemos esquivar No podemos esquivarles Hay que comer Así que tenemos que ir A esta habitación Yo dejaría el ejército El ejército de las tinieblas Es la última Comer ¿Quién tiene que dormir? Yo Joaquín A dormir El ejército de las tinieblas Vamos a tener que pegarnos Con ellos Sí o sí Pero antes Antes de ello Ya tenemos los cubos Cubos listos Cubos listos Pues Cubos no listos Cógete un cubo Serio Espera Alguien tendrá que abrir la puerta Espérate Que estoy aquí gestionando Que hay guerra Sí Vamos para abajo No no El otro El otro El otro El otro El ar acondicionado Está bueno Vale ¿Me hay acondicionado? Ah sí El de cielo Y yo buscando un objeto Ya más de aire acondicionado Como un imbécil Bueno ¿Qué? Vamos Vamos Listos para la guerra Venga Yo dejo el cubo aquí Y abro Vale Abre Joaquín Ahí hay mucho pincho ¿Y el pincho? ¿Qué hacía? No lo sé Pero Aquí tenemos un alien Dando por culo Sí El pincho del escobo Os denle un cubazo Os he dado un escubazo Un cubazo a vosotros Ya directamente Escubazo Escubazo Viva Ala, ala Pa' dentro Falta uno A ver Voy, voy, voy Voy, voy, voy Echa el cubazo al de alcaparazón Ah, no lo veía Me ha esquivado Ven aquí Pégale, pégale Pégale Yo te maldigo Muere Vale Ducha de saltero Please Vale Voy a por comida Que no me esquive la higiene A comer Espera, espera Que tengo una guerra por aquí Joder A mimir A mimir Todos Sí, estamos los tres con sueño Bien visto, Joaquín Pues solo hay una cama Y esto no es un fanfic Así que calma, ¿eh? ¿Que no es un qué? Yo, yo Que coges a coba Y volvemos al mismo sitio Ah, madre Que me parió Vale Antes duerme, Joaquín Que vas Va justísimo Vale, antes quiero comprar De sueño, Joaquín De sueño ¿Plantas? Sí ¿Para? Para dormir más deprisa Planta decorativa ¿Qué vas? Aquí Delante de la tele Pa' joder Un momentito Aquí todos ¿Segundín? Comer Dale, caña Perfecto Vale, pues ya tengo las cobas Un equipo Yo abro, yo abro, yo abro Colibri Copón Me he convertido en un capullo ¡Maldito seas! No, a estos hay que darles un cobazo Pues tenéis uno Uno de pinchos arriba Que me está empujando No, aah Me he hecho un capullo también No vamos a poder No vamos a poder No vamos a poder No vamos a poder Destrúyeme No, no, no La batería no Están cayendo como chinches La nevera se ha ido a tomar por culo Sí Creo que aquí va a acabar nuestra aventura de solteros especiales No, si puedo impedirlo Que alguien me saque del capullo Ya puedes echarle No por mis pelotas Toma Tú estás de soltero Y de repente te mueves como Como en una mala noche de Nseihammer Vale ¿Qué ha pasado con la comida? Que se ha muerto Todavía ha hecho plop ¿Se ha puesto mal un cubazo a la nevera? Cubazo a la nevera Voy, voy, voy Me pongo al lado por si salpica Así te vale Así me vale A dormir, Joaquín A ver si llegas No Si me das un cubazo me levanto Vale, ahora hay que echar un cubazo a la planta Voy La planta de dormir ¿Y el otro cubo? Se habrá quedado dentro Vale Donde están saliendo las púrtulas de arriba Sí Eso es Vale, puerta Abro, puerta Reciclado ese mamón Vale, son de las normales Voy a dormir Dinero Dinero Quiero dinero Me estoy echando de menos a Cubobot Ah, Cubobot Vale Otro reciclador ¿Otro reciclador? ¿Estaba de oferta? No tengo mi cubo ni nada Venga Abro, puerta ¡Aaah! ¡Ataque! No sé qué va a salir de ahí Pero no va a ser bonito Venga Cucas Echadme Cucas Gimme Cucas O gimme muerte Cucas 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 Que es la pela Echadme Cucas Ahí hay otro ahí arriba Que está patitas arriba Venga, venga Voy, voy, voy Voy, voy, voy Puto ejército de las tinieblas Macho ¡Uf! Dinero We want money La basura no se mueve Vale Es decir, la basura no mata Pero es mentira Se te cae muy deprisa En la cabeza Exactamente Hay casos Hay casos Y cosas Cubazo, cubazo Voy Voy Madre mía La rengoquista de granada Esto... Reacondicionado ¿El de abajo? Sí No No, eso está bien No Pero tenemos en la puerta No Mira Vale El tubo, el tubo, el tubo Ya está dando El tubo se lo avisó Vale Ahora yo diría de recuperar ¿Dónde está el tubo? Constantinopla Siempre es Constantinopla Pues lo de ahí arriba No, en la esquina de arriba En la esquina de arriba ¿Dónde está la escoba? Ahí, perfecto Uy, pústulas aquí Voy a ver si me echo un sueñito Así de reparador Y rápido ¿Dónde está el cubo? Cubo, 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 cubo El cubo está sin agua Joder Y no me dejaba Cojarlo Solo me dejaba cojar la escoba Ole, ahí Vale, pues tú Lázaro Ole Vale, vale, vale Lo próximo que hay que comprar No te veo Ducha Y he comprado otro cubo Que estaba de oferta No, si yo te he visto Ahora sí Vale 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 Vale, no, no Por aquí Vamos a recuperarla de abajo Por mis cojas Pues aquí No se ha dejado Mira tú Espera, espera Espera Ducha Ducha Déjala en la que hemos abierto nueva De arriba ¿Esta de aquí? Sí Vale Vale. Se puede llenar el cubo de la ducha, ¿verdad? Sí. Vale. Como buen soltero. Venga. ¿Listas todas? No. No. Pero no, pero dale. Hija de puta, me ha esquivado la del agua. Ahora, ahora, dale un escobazo a esa. Ducha de solteros. Gracias, tío. ¿Dónde estoy yo? Misión, recuperar los cubos. Los cubos, sacarlos. Vale. Necesito uno. Vale. Vale, saca. Vale, necesito un cubo. Necesito un cubo. ¡Dame un cubo! ¡Cuánta intensidad limpiando la casa! Vaya bella condicionador. ¡Uf! Estaba lleno de pústulas arriba. Ya, ya. Dios mío. Una buchitada para despejarte y ya está. Vale. Vale, voy a dormir. Y hay que dormir, comer y fusilar a... Bueno, pues yo iba a comer aquí, así que... Ahora cuando vengas... Vale, voy... Una de comida. Dale, dale. Y ya está. Vale. Tic. 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 Vale. Te ha llegado. Vale, vamos a ver qué hay aquí. Nada, vale, 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 vale. 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 La mano batería. ¡Dios! 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 Tú sí que sabes, ceru. De la historia. Ya está bajo batería y ceru se viene arriba. Chiccalo. Una pregunta Al ejército este de las tinieblas ¿Cómo nos enfrentamos? Ascoazo, ascoazo limpio, no queda otra Porque con cubos Con cubos solo podemos ganar a uno Y los demás se van a poner en modo furia Vale, vamos, ¿hacemos la reconquista De la habitación sur? Sí Pero con cuidado que vamos con sueño, con hambre y con ganas de guiñar Joder En serio Y me duermo Echadme cosas Gracias Muchísimas gracias Echadme bichos Hazme bichos Espera un momento, pero voy a coger comida Oye, disculpa En pleno genocidio Anticucas Me voy A comer Sí, es importante que las tropas estén bien nutridas Me voy a convertir en capullo Toma, me sigas haciendo brazos Gracias Hay que fastidiarse Pero soy en cetáceo, así que no me puedo negar ¿Tú has conocido algún cetáceo que se niegue? Pues yo me voy a dormir Arriba, arriba Cucas 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 Uy, uy Yo me encargo del lado este Mierda, me duermo Que alguien vaya a la habitación de la ducha Voy 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 Hemos salvado los platos Sí Vale Voy Esto es una expresión Vamos a por la calabaza Bien Álvaro, debería dormir Otra batería Vale, voy a la portada Póstulas Corriendo gran peligro Y como en la vida real Y acabas de limpiar Da lo mismo Da lo mismo Postula, postula Corriendo gran peligro Postula, postula Un poco de ingeniería de interiores Eso es Ingeniería de interiores Vale, aquí va a entrar Como hace limpio Pues vosotros diréis Si vamos a por el ejército de las tinieblas Os rodeamos Un segundito Martinica ¿Qué quieren? ¿Más legona para combatir el mal? Sí Si reciclo una calabaza Te dan cuatro Si la cocinas Te darán más No, sal Pimienta Ajo Ocho ¿Quieres otra escoba? Quiero otra fregona Quiero asegurarme Quiero combatir Esto es una guerra Y no la podemos perder No, no Si por eso la podemos perder En cualquier momento de hecho Dos habitaciones Sí, sí En cualquier momento esto se tuerce Y adiós muy buenas Bueno Que se prepare el ejército de las tinieblas No podéis ir con dos cubos Alguien tiene que ir con la Con la otra fregona Con la fregonula Que está a tomar por meta Vale Así que Cubos Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Póstulas Más póstulas Uf Que susto He abierto la puerta sin querer Vale Oh Basura Bien Vale Este cubo El otro aire acondicionado Este cubo se queda aquí El otro aire acondicionado Voy Pues nada Que alguien abra la puerta Llena cubo Dejalo en el suelo Cubazo Abro Ahora la Abre No Vale, cubazo y abro Ahora sí Abro Vamos Vamos ¡Hala, que eche brazos! ¡Hala! Quita, 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 quita Vale, a ti Vale, yo Vale Tendríamos que comer Una ducha de soltero Una coca ahí ¡Ay! Haga lo que haga Lo único que hago es Coger Escobas Vale Ahora cuando vuelvo A comer A comer voy Dale, dale Dale Me voy a dormir Dale Hostia, tú lo ves La ventaja arriba Hay posturas Sí Vale Que alguien le dé un cubazo a la planta Voy Si me deja moverme Está sucio No tengo la ducha Y alguien debería O darme un cubazo O voy a la ducha Pues si me quitas el cubo que tiene agua Pues mal, vamos Vale Dejar los cubos aquí Espera, espera, espera Si quieres ir a dormir, Joaquín Antes voy a hacer una cosa Voy a mover la cama Bueno, está Sí, puedes mover la cama abajo No sé yo Yo creo que sí Porque ahora mismo estamos más en esa parte Pues sí ¿Y cómo desmonto la cama? Con la B Sí, las narices ¿No te deja? No Hay que mantenerlo pulsado Vale Planta, planta Decorativa Planta, planta Vale He desmontado la cama Lo justo para quedarme dormido Voy No sé qué sabes Y ahora que quito la cama Es que soy un perro Duermo en la caja Y ahora es un perro Aira acondicionados En grandes cantidades No lo sé Tú por el de arriba Me falta un cubo Y no sé dónde lo he dejado Está arriba Al lado de la trituradora Joder Ese no lo ve Vale Voy con hambre Bastante No es el único Ya voy Ya voy Ya voy Dejo el cubo Aquí Comir Dale Mi cocina Mi Espérate Que habrá otro más Aquí Otra más Venga Otra de comer Vamos a full Y ya Hacer una de dos Mismo rápido Se llama pestañear Eso es que si es tan larga En mi caso Bueno Derecha Echa una arriba Cero Tenemos todas las escobas Falta una Va a doler Joder que si me va a doler Vale Abro Abre Go Oh no Cubazo Coge el que tiene agua Copón Vale Abro Por si tienes que sacar bichus Venga Coge bichus Dadme bichus El del pincho Mochile cacho Me cago en la Cache los mengues Cuca Aquí Aquí Es el partido de hockey Más raro de la historia Lo único que hago Es coger escobas Toma Que te veo bien Ya pero necesitamos Un cubo arriba Perdón No termina Tío Alguien lo tenía que decir Aquí abro la otra puerta Y lo mando a tomar por culo Ay no 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 te coman las pilas Que no Venga Dale Dale Abre Cubazo Que se Vale Cubazo Everywhere Venga Joder Que puntería Como tengas esa puntería Pato Eso me ahorro en condones Por si no había quedado claro Este no es un canal familiar No No Porque no somos capaces De generar nuestra propia familia Vale Y hay que echar un piso Al aire acondicionado De la cama Voy a ello Si dejo de Coger un cubo Vale Gracias Nada tío A esto estamos Para echar cubos En aire acondicionado De estaciones espaciales Unígenas Vale Vale Otras fotos familiares Yo la pondría por ahí Si Ahí es bien Y se corre la escoba de ahí Tenemos para batería Tenemos para batería No 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 hace falta Hay una batería Vale Ahora si habría que comprar Una batería O fabricarla Nos falta un bichu Para hacer una batería Nosotros mismos Vale Vale Una pregunta Está ya No No está el bicho Que cocina Cocinabot Cocinabot Si Es más Lo hemos sacado ahora Ahora que lo pienso Chicos A comer A comer Voy Podrías haber ido hasta arriba Ahora hay botos familiares Ahí también Si Vale Vale Voy a preparar Los cubos Voy a preparar Otra ensalada Que es coger una calabaza Y meterla en un microondas ¿Dónde? Eso es Así cocido yo Así Vale Bueno no Si no hace falta Que mueva el este Si tenemos la ducha Eso es Vale Aires acondicionados Bien Todo bien Listas Quedaría la última Vale Venga Al ataque Altas posibilidades De convertirme En un capullo El ejercicio De las tinieblas Ir echando Y si queréis Dejar una Para el final Vale 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 Me doy una ducha Rápida O no Ya me he convertido En un capullo Ahí ahí A la ducha Yo también Soy otro capullo Pues vamos Vamos eh No no Vamos bien Vamos bien Solo hay que echarle Un cubazo Al bichu Que queda Un bichu Una puta puerta Me voy a convertir en capullo Otra vez Vale Vale Si si Mételo en el En el reciclador Yo voy a intentar moverme Algo Voy a salvar mi vida Primero Si Me parece bien Llena un cubo Vale Vale Ores Debajo Ya voy con otro cubo Venga Vejo No 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 había uno Ahí Por el bichu Este se Vale Vale, y el otro aire acondicionado, el del microondas y nevera Voy, 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 voy No compre He pedido ya una alfombra ¿Dónde está la batería? Joder Voy, voy a limpiar, voy a limpiar Hay dos bichos por aquí Venga, uno al bote Y otro a la batidora Voy Si mi condición me permite Vale, saco el cubo, importante Vale, con esto ya tendría que estar la batería que falta Vale, vamos a ver que hay aquí Otra cama Que planto aquí Por ejemplo Y si alguien me abre la puerta Abro Le pongo una estantería a la ducha Que le hace falta Vale 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 Queda la batería Y ya está Pues vamos a acabar con Superávit Joder, que que si con Superávit Para adentro ¿Para qué compres una batería? Porque nos sobra el dinero Pues ala Pues ala Bueno, entonces en minuticus Bueno Modo Zen, no No, ¿pa' qué? No Joder Madre mía 500 hemos gastado Sí, sí 500 hemos gastado Hemos limpiado nueve habitaciones Hemos matado un par de crisis Para la próxima Sale el líder El líder El nadador Si echas agua a estos aliens Aumentan su velocidad Cocinitas A mí me ha salido el líder Estos aliens se otorgan velocidad A los otros aliens que andan cerca de ellos Los espalé y los simuliza contra ladridos O sea, que el perro que puedes utilizar Tampoco te vale Madre mía Aunque puedan perder una habitación No perderán la guerra Hijos de puta Y cocina bot Y cocina bot Oh, cocina bot Cocina bot ¿Una pequeñita? No No, no Ni de coña Más que comprensible Y bueno, pues Hasta aquí este gameplay de Out of Space Que desde aquí lo recomendamos mucho Es un juego muy caótico Muy estúpido Con mucha planificación Y con cetáceos Que siempre ayudan Sí Puedes ser el animal que tú quieras ser Así que bueno Si alguna vez os estés planteando Si vuestro colega Sería un buen compañero de piso Echaos una partida ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que aprenda Que la hace si tú Porque confrita con las cucas También Se convierte en el líder ¡Al líder! Y hasta aquí este vídeo Echad un vistazo a nuestro web A nuestro canal Suscribíos Date like Suscribíos Nos ayuda a crecer un montón La campanita Eso es comentar Decir que se ha aparecido Y antes de que lo diga Ceru Enviarnos jamón ¡Chachi! Venga Jamón Chachi Jamón Chamblamarca Chachi No lo conozco Estará bien saber Que sabe eso Y poco más Venga gente Hasta la próxima Hasta luego Adiós Adiós Adiós